... Buenas noches a todos y a todos queridos vecinos y vecinas de Mérida. Quiero también saludar a todos los grupos políticos de la oposición y del gobierno que están aquí. No falta ninguno, con lo cual eso es una señal de que esta ciudad apuesta por la Feria de Mérida. También quiero dar las gracias, como no, a todos los técnicos municipales, a Jesús Bravo, a Acevedo y a los que han hecho posible durante estos días que hoy se vaya a inaugurar esta feria. Y solo quería dar un mensaje. Hace cuatro años decidimos que una persona de la ciudad de Mérida, alguien relevante, encendiera el alumbrado. Y yo creo que es un buen motivo de continuidad el que en esta legislatura también sea así. Y este año hemos decidido que sea Miguel Vargas. Yo creo que Miguel Vargas no necesita presentación. Es seguramente nuestro músico, nuestro flamenco más internacional. Es nuestro flamenco más conocido. Además de numerosos premios, es sin duda un experto en tango y jaleo. Y yo creo que es la mejor manera de comenzar esta feria, encendiendo la luz y dándole la palabra a Miguel Vargas, que sin duda alguna es un referente para la ciudad de Mérida. Muchísimas gracias, Miguel. De la palabra. Bueno, buenas noches. Es un placer. Estoy un poco nervioso porque la verdad esto para mí me da un subidón grande, ¿no? Que a una persona de Mérida que llevo 50 años tocando la guitarra por las costas, por lloré de mar. Y nunca he dejado mi Mérida porque mi Mérida la llevo siempre en el corazón. Doy muchas conferencias. Mira, tengo aquí a Cartagena, voy a Bruselas y siempre llevo en Mérida. Porque Mérida, Mérida tiene un flamenco. Tiene un sello personal en los tangos y los jaleos y lo tenemos que reconocer. Entonces yo mi lucha desde mi guitarra, ¿vale? Yo lucho siempre por Mérida y agradecer, claro, cómo no, agradecer a la Corporación Municipal que se haya acordado de mí para darme este honor, ¿no? Y también darle las gracias porque también me dio, la verdad, muchas gracias a la Corporación Municipal que también me dio el escudo de la ciudad. Entonces estoy súper contento, agradecido, ¿qué os voy a decir? Y espero que estas ferias lo paséis, vamos, fantástico, que lo paséis bien. Y yo quería dar un aplauso grande para las ferias y para los feriantes. Que Dios los bendiga y les bendiga estas ferias. Vamos a dar un aplauso. Como veis, soy hombre de pocas palabras, no tengo mucho repertorio, yo me escondo en la guitarra, empiezo a tocar la guitarra y me puedo tirar tres días, pero hablando, la verdad, me corto mucho. Así que un beso para todos y muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 را. A continuación otra preciosa jota rondeña, la rondeña cacereña y con un apéndice de una rondeña de la Vera. La rondeña cacereña Iberata. Y el fandango de Aldea Nueva. ¡Vámonos! A donde la aprendió, la rodeña castereña, a donde la aprendió, en la cerrada en la vela, a la orillita del río, la rodeña castereña. En ella viene mi amor, donde ella viene cantando, en ella viene mi amor, cada vez que oigo rondeña, se me aleja el corazón, donde ella viene cantando. ¡Eso es! ¡A ver esa rondeña, niño! ¡Ese salero, que se vea! Unos soñeros vi, alegrar en vida nueva, unos soñeros vi, que mirando se rieron, y detallé yo me fui, alegrar en vida nueva. ¡Ese salero, que se vea! 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 ¡Ese salero! ¡Ese salero, que se vea! La cantaba en la serana, la roteña de la vera, la cantaba en la serana, cuando iban a la garganta y al amar por la mañana, la roteña de la vera. Con un ramito de rosa y allá va la despedida, Con un ramito de rosa Y en mi vida he visto yo Ay, despedida tan hermosa Y allá va, allá va la mía Que de qué provincia era Y un hombre me ha preguntado Que de qué provincia era Y yo le dije cantando Que había nacido en la vera Donde cantan los bandagos Eres pedida al Eterno Si me mueras de que tú Eres pedida al Eterno Una ventana en la nube Para verte desde el cielo Si me mueras de que tú Y la luna me engañó Yo me enamoré de noche Y la luna me engañó Otra vez que me enamoré A veces que me hay con sol Yo me enamoré de noche Más alta no puede Más alta no puede Más alta va mi sufriero Cuando me aburro de ti Ay, qué alta va la luna Con un ramo de anelí Con un ramo de anelí Que duerma y que duerma y que descanse Y que te aparte de mí Allá va la despedida A ver, loco fina Redoble, 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 vuelvo a redoblar Con ese redoble me vas a matar Me vas a matar, me voy a morir Con ese redoble me vuelvo a repetir Con ese redoble me vuelvo a repetir Con ese redoble me vuelvo a repetir A la del camino lleno A la del camino lleno La multa le van a echar Por tener en los robones Las tinazas de la pan Redoble, redoble, vuelvo a redoblar Con ese redoble me vas a matar Me vas a matar, me voy a morir Con ese redoble vuelvo a repetir Esta es la jota de Cáceres Que baila en la extremeña Mucho me gusta la jota Pero más me gusta la niña Redoble, redoble, vuelvo a redoblar Con ese redoble me vas a matar Me vas a matar, me voy a morir Con ese redoble vuelvo a repetir Redoble, redoble, vuelvo a redoblar